Ernie, Fargan... ¡Qué buena doble, tío! No he fío un pelo de Willy ¡Férate! ¡Escucha! ¡Escúchale, Sossi! ¡He visto a Willy! ¡He visto a Willy! ¡Willy, asesino! ¡Asesino, Willy! ¡He visto cómo mataba al pobre Jesús! ¡Me acababa de pillar, yo! No me toca nada, Brawl Stones No me toca nada No me toca nada No me toca nada Vale Me paran al policía He completado el escáner, ¿eh? Y creo que a Zeni tampoco Arsile, a Zeni y yo no somos Vale Arsile, a Zeni y yo no somos Arsile, a Zeni y yo no somos Y eso hay que decirlo ¡Willy! Estarás haciendo cosas raras, ¿eh? Willy Willy, no me mates, ¿eh? Willy, respétame Vale, quito esto Ocho, ocho, dos, cero, dos, tres Vale, el Exoci Ocho, dos, cero, dos, tres Cadáver de Braxer Ahora, ahora, ahora Tres kills Si lo he votado yo, si lo he reportado yo ¿Te he visto? Estoy con el altavoz, ¿cómo lo vas a reportar tú? Porque me he confundido Le quería dar, le pensé que había reportado yo ¿Cómo es posible que se hayan hecho tres kills? Eso digo yo Ha pasado tiempo, no entiendo Sin que se haya reportado nada No entiendo Claro, porque la primera reacción Ha matado dos en el reactor seguramente Y uno abajo que se acaba de enviar Que venía alguien del reactor Que dale, eso sí Porque si no hubiese No, yo no venía del reactor Yo venía del inicio donde tal Porque tenía la segunda parte de la misión Esa de que Ya, y por mi lado no venía nadie Porque creo que venía detrás mío Fargal Y no había nadie Sí, y papá Willy llevaba todo el rato con nosotros Bueno, Jesús Eso sí, coge a él Nos hemos escaneado los tres No, 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 yo estaba Yo estaba con alguien, ¿eh? Yo estaba haciendo el osino De la parte de abajo con Willy Pero que lo estás equivocando Que ha dicho que ha reportado a él Que lo he reportado yo Que es Willy Eso sí, coge a alguien Que ahora no hay Willy, tú la pica para andarlo Tirando para revelar la misión Eso sí, eso sí Yo estaba haciendo la segunda parte No se está defendiendo bien, eso sí Que sí, que era la segunda parte De la misión Ya está, ya está, eso sí Vale, atentos a Chucky, ¿eh? Sí Me ha votado a mí Chucky Está callado, no ha dicho nada El inspector Porque pienso que eres tú Lesos sí, tío Con lo bien que lo hemos hecho, tío Gente del chat me han pillado Hay que mentir de una obviedad Vale, es Willy Es Willy Es Willy Vale, me vuelvo ¡Ah! ¡Willy! ¡No! ¡Willy! ¿Por qué no me sale? Ah, que es el coms Lo que está saboteado Fargan, ¿por qué? ¡Fargan, ¿por qué? A Jesús eliminar En las vitales Arcile, ya está claro, ¿no? Está claro Fargan, me hemos caneado Que asno, tío Que asno, tío Ostras, Fargan era estudo, ¿eh? ¡Qué cabalito Que Jesús iba ahí No entiendo para qué Escucha, Fargan Que estaba saboteada Justo la radio Que estaba ahí Entonces me he bajado Pensando que era oxígeno Y cuando me he muerto Te he visto matar a la peli ¡Vamos! ¡Con Fargan! Fargan y yo sabemos Lo que se hace Están todos, loco Están todos, tío Era a tiro de matar, loco Al tiro de matar era, tío Es que no podía No podía Iba a sospechar de mí, tío Vale, abro puertas Pero bueno Jackie, Braxter Es que si entra alguien Gastonia Tengo que encerrar Y matar, tío Tío, a Braxter Le veo como muy Yendo de lado a lado, ¿sabes? Ahí, Braxter A ver, Fargan No creo que sea tan Creo que ha sido Fargan Y os digo por qué Estaba en cámaras Y cerca de un camino Vale, un momento Calla, un momento Braxter Se ha ido para abajo Ha salido fuera de plano Instantes después Ha pasado Fargan Ha salido por ahí Y a Braxter No le he vuelto a ver salir Fargan sí que se ha ido Y digo, voy a bajar Y voy a ver A ver si hay algo Y ha sido llegar Y justo donde acaba El plano de la cámara Estaba el fiambre de Braxter Vale, Álvaro Pues te voy a decir Una cosita Y es que yo llevo Intentando Que Chucky Que Chucky Que ha muerto Y que Willy Al principio de la partida Haciendo el Izquierda de izquierda derecha Porque tengo la misión Del escáner Y no la ha querido hacer Hasta que alguien Me vea escanearme Así que todos los que queráis Os invito Erni, Erni ¿Por qué crees a Álvaro? Porque no sé Porque suena convincente Yo voy a votar a Fargan La única posibilidad Álvaro Os estoy diciendo Desde que dejo yo cámaras Hasta que voy abajo Lo que tardo Que haya llegado otro Y que lo haya matado Pero Álvaro 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 Que te estoy diciendo Que puedes venir ahora mismo Al escáner Y me escaneo Que llevo media hora Buscando a gente Esquipix 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 Y gana otro turno Pero bueno Vamos todos al escáner O salvamos ahí en un centro Vamos, venir, venir, venir Se va a hacer una triple Como que vamos todos Para el escáner Hay que hacer El sabotaje De electricidad ahora ¿Qué está haciendo Fargan? O sea Ha dicho Venir, venir, venir ¿Pero para qué? Fargan Si te van a pillar La doble La doble, Jesús La doble Madre mía Madre mía Si es que soy retrasado Bueno Canteo Si es que soy retrasado Si os lo he dicho Estaba en la mesa Esperando a que regaléis la luz Eh, 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 eh Yo me he escaneado ¿Y quién lo estaba viendo? Yo lo he visto Y también lo he visto a Zenix Pero claro A Zenix no queda de parte de él ¿Sabes? Vale Muy bien Venga Yo me he escaneado ¿Y el otro que ha hablado quién es? Jesús, ¿no? Yo, yo he sido Yo he sido el otro Fargan Fargan Por tu madre Fargan Por tu madre ¿Lo has visto? ¿Has visto Archiles? ¿Qué me ha visto a mí de quién? No, no, yo no he visto Archiles ¿Eh? ¿Que además te había reportado el tiro? Muy bien, Jesús Yo no he visto Muy bien, Jesús Porque yo me he quedado Yo me he quedado a FK, Jesús Un momento Y cuando llegamos Están dos muertos Un chico súper inocente ¿Archiles? Vale Pues ya sabéis quiénes son los dos ¿Quiénes son? ¿Archiles y Eli están hablando ahora? Pues no lo entiendo A ver Yo no he hablado en todo el rato Yo creo que es Álvaro Y alguien más Es que Yo creo que es Este camino de Álvaro Me parece muy Muy Pero No, no A mí igual A mí igual Te estoy diciendo Te estoy diciendo Álvaro Pero me da igual ¿Echamos a Álvaro O echamos a Archiles? Yo he botado Álvaro Y el asesino Decido montar La de Dios es Cristo Álvaro Álvaro Te estoy diciendo Que vengas conmigo Álvaro 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 Pero que escucha Que el próximo es Archiles Álvaro Te digo que vengas conmigo Que tengo el escáner Y me sigues diciendo Que no Que hay que echarme Que hay que echarme Parece que te interesa mucho Echar a los descendentes No tiene sentido Lo que habéis hecho Porque te he visto por la cámara Por eso tenía ganas de echarte No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Que vayáis a perder ahora Porque os vamos a matar No tiene ningún sentido ¿Por qué no? Vale Porque hay que arreglar Nadie va a arreglar esto Willy Vamos tú y yo Willy Vamos tú y yo a arreglarlo Porque aquí la gente no arregla nada De verdad Willy Esto es terrible Tío Pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué no me creíste? ¡Pablo, te quiero! He visto en la cámara ¡Es yo que vuela, tío! ¿Creéis que el otro asesino Confirma que el parque no pasó en el escáner? Se lo han hecho, tío Se lo han hecho Willy ha hecho Willy ha hecho la clave Pensaduna Hola, pár哪裡 Cómo te do Tío 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 Gracias por ver el video.